Estamos en el Autoshow de Chicago, en el bus de Alfa Romeo, con Ariel Gavilán, el responsable de comunicación de la marca italiana en el mundo, y por supuesto también aquí en Estados Unidos. Gracias Ariel por recibirnos. Gracias a ustedes. Y vamos a saber un poco más de los modelos 2020. Nos vamos a centrar en el estelvio, pero muchas de las cosas que vamos a ver en este video aplican también al Giulia en su edición 2020, que si no estoy equivocado ya está a la venta, ¿verdad? Exacto, está llegando ahora en el primer cuarto de este año a todos los concesionarios de Estados Unidos, y es un momento muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es una marca que tiene mucha historia, ¿verdad? Nació en Milán, en Italia, en 1910. A Milano. A Milano, en acta a Milano. Si hacemos bien las cuentas, estos son los 110 aniversarios, el 24 de junio cumplimos 110 años. Entonces, una manera de celebrar esta herencia, este cumpleaños, es realmente proyectarnos hacia el futuro. Entonces, estamos ofreciendo el estelvio y el Giulia, que son dos vehículos espectaculares en cuanto a diseño italiano y performance, pero estamos ofreciendo todo un nuevo nivel nuevo de conectividad en el interior, que como vos y yo sabemos, no es solamente sobre el placer de manejar, sino cómo se ve y cómo la funcionalidad se aplica dentro del vehículo. Hemos tenido la oportunidad hace muy poquito, hace dos semanas, de manejar el cuadrifolio, el estelvio, magnífico, y sí notamos ese tipo de cosas que le faltaban al auto, que ya están resueltas para el 2020. Vamos, vamos a verlo, ¿no? Dale, vamos. Muy bien, y aquí estamos en el interior del estelvio, del modelo TI, y como podemos ver, la palanca de cambio ahora está revestida en cuero. Hemos realizado una nueva consola, diseñado una nueva consola de manejo con botones un poco más refinados, ¿verdad? Un detalle para aquellos que les gusta la herencia italiana de la marca que estábamos hablando es la pequeña bandera italiana aquí. Puede ser de México también, si te sientes más mexicano. La pequeña bandera italiana ahí. Tenemos un wireless charger, o sea que es un cargador para el iPhone, que se puede poner acá, que antes no estaba, donde se pone ahí. Y también hemos rediseñado el volante, ¿ok? Mantenemos todavía los cambios secuenciales, pero el volante es más fino acá abajo y es un poco más pronunciado para poder tener un mejor agarre de manejo. Me encanta el tamaño de las palancas, es algo que me gustó mucho manejando el estelvio, y en este caso se mantiene. El tamaño es perfecto para cuando está girando. Exacto. Los que manejamos deprisa en Florida, en nuestras maravillosas curvas. Exacto, straight, recto. No, tú lo has dicho, este es un vehículo para alguien que le guste dirigir. Este no es un vehículo que lo compra alguien que solamente quiere ir de punto A a punto B. Este es un vehículo para alguien que quiere disfrutar la experiencia de manejo. Y como hablábamos, uno de los elementos más importantes que tenemos ahora es la pantalla táctil, que como vemos aquí es los gráficos, es más rápida, los gráficos son más definidos y se puede reconfigurar, como vemos aquí, en tres columnas, lo cual te permite un rápido acceso a la información de vehículo, te permite un rápido acceso a tu teléfono si conectas tu teléfono, etc. Entonces, la idea es hacerlo muy visual y muy cerca, muy cerca del conductor, muy fácil para el conductor, para que pueda, sin mucha distracción, poder acceder a los mapas, etc. Cuéntanos sobre las opciones de conducción autónoma. Creo que ya para los 2020 tienen la posibilidad de tener un paquete que te va a permitir ir más confortable si, por ejemplo, el tráfico se pone pesado. Tenemos un nivel 2 autónomo, que lo que te permite es dos niveles. Uno, cuando estás en autopista, en carretera, te permite ajustar la velocidad, te permite un sensor de colisión frontal, etc. Te lo permite ajustar a alta velocidad, ok, para highway, y también te permite lo mismo para ciudad. Son dos sistemas que van de la mano, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque en una carretera lee las señales, por ejemplo, de velocidad máxima, etc. Mientras que en una ciudad son otros los parámetros. Pero te permite, nuevamente, nivel de conducción autónoma, dos, para ciudad y también para carretera. Va a estar disponible en todos los modelos de la gama, tanto Estelvio como Giulia. Exacto. Y la pantalla 8.8 pulgadas, que es mejor, obviamente, que la anterior, que era más pequeña, también es estándar. Entonces, la idea es ofrecer más contenido premium sin elevar el precio, con lo cual, obviamente, el que se beneficia es el consumidor. Este detalle nos encanta, el botoncito Ferrari de competición. Y no olvidemos que aquí hay mucha herencia de la competición italiana y, especialmente, de la marca Ferrari en esos 110 años de evolución de Alfa Romeo. Y, bueno, yo creo que falta solamente invitarlos a que vayan a algún concesionario de Alfa Romeo y lo prueben. Porque todo esto que les decimos, aunque somos gente de la que se puede fiar, por supuesto, no tiene nada que ver con la experiencia de manejarlo. Se van a enamorar de este auto. Es única. Se van a enamorar del olor de este auto, del tacto y, sobre todo, de la potencia, de la aceleración. Y, en este caso, una de las virtudes del Estelvio es el reparto de pesos 50-50, que lo hace un auto deportivo de raza. Ahí vamos. Gracias, Ariel. Gracias a vos. Mucho éxito este año con Alfa Romeo. Gracias. Gracias.